bienvenidos a mi canal autos blogs león su amigo pavito otra vez regresamos a la ciudad de irapuato amigos a grabar un poquito más de camionetas americanas carros americanos sin regularizar vamos a ver qué encontramos el día de hoy les recuerdo la ubicación amigos les recuerdo la ubicación esa es la avenida las águilas mil 711 aproximadamente lo pueden buscar ahí en google maps de esa manera este tiangui se pone lo que es el domingo lunes y martes entonces hoy es lunes vamos a ver qué encontramos así es que les pido que se queden conmigo y pues arrancamos vámonos pues ahí está mis camaradas arrancamos mira tenemos bastantes bastantes camionetas fíjate que este tianguis yo pensé que estaba más pequeño pero como ya les había comentado bastante grande yo creo que tranquilamente unos mil carros mil camionetas entre pickups en tres uv's silverados cheyenne de todo f-150 hay de todo un poquito mira vamos a arrancar con esta colorado está bonita cuánto vale la colorado amigo 113 que modelo es 2005 113 mil pesos modelo 2005 y la tienen la colorado cabinita y media mira está pero bien bien chingón ahí la tienen ok bueno vamos a brincarnos mira que también tenemos este este boricua cuánto traes el bora amigo 92 que año es 2009 fíjate modelo 2009 92 mil pesos camaradas ahí lo tienen mira está perrón este gris con sus rines de aluminio es el bora modelo me dijiste que 2000 2009 fíjate 92 mil pesos camaradas que obole llantitas buenas excelente pintura bien motor 2.0 este es el turbo turbo verdad pero pues está toda madre mira 7 que obole completamente eléctrico automático bolsas de aire tratadito bien en piel yo vale que mape ojos también de la camarada no pues ahí está el precio negociar todavía amigo tienes algún número de contacto por favor por si alguna persona le interesa qué número es 462 100 36 48 bueno pues seguimos seguimos aquí en el tianguis amigos tianguis de autos de irapuato mira nada más acá está otra rojita silverado pues ahí está aquí está otra también esta zona colorado roja pero no tiene el precio hay demasiadas amigos demasiadas mira f-150 sabes qué pasa ahorita vamos a ver si no le batallamos la gente que no está en los carros nada más creo que los dejan por ahí se salen pues a ver si no le batallamos mira también está esta chingona f-150 qué modelo es amigo y cuánto pides 120 fíjate 2005 120 mil pesos la f-150 ahí la tienen mira que obole que obole está la la mamalona de 150 5.4 tritón con su cajita california está bonita mira aquí también tenemos esta que modelo es esta caminata amigo cuánto estás pidiendo 2011 135 2011 135 mil pesos en muy bien pues caminándole mira ahora nos encontramos con este pasat modelo 2013 automático cuánto vale ese amigo 118 mil pesos el pasat que obole ahí lo tiene mira viene con rines de aluminio llantas nuevecitas también color excelente mira como color platita entre platita y como cafecito está pero bien bien bonito es pues ahí está mira ya escucharon ahí el precio ya escucharon también el modelo ahí está mira la crema y nata de los boswagen de pasat completamente eléctrico automático ya lo había mencionado también viene lo que es con sus asientos en piel asientos eléctricos amigos completamente equipadito mandos al volante bolsas de aire que obole ahí está el primero el pasat pasat que obole pues de ahí nos brincamos de una vez a esta mira que equinox modelo 2015 cuatro cilindros automática también y esta chulada cuánto vale amigo 119 mil pesos la equinox que obole 2015 está bien en cuatro cilindros amigos te acuérdense que todos los carros que estamos grabando amigos todos y cada uno de ellos son a este americano sin regularizar de acuerdo ya saben cómo es el el trámite en león si te interesa alguna de estas camionetas carros ahorita voy a poner el número de contacto para que te comuniques ahí con el dueño mira pues ahí la tienen la equinox bonita color azul se ve como negra pero no es es azulita irá chuletona de completamente eléctrica automática bolsas de aire mandos al volante y está bien en dos filas es yuvi camaradas es yuvi algo que yo he visto mucho de los americanos es por ejemplo vienen un poquito más como que más trataditos que los que están aquí los nacionales porque bueno pues allá no hay baches allá no hay topes la gente les acostumbra darles el servicio y la verdad que están bien bien trataditos además para el precio está a toda madre mira bueno nos brincamos a esta es una voyager no sé si voyager town country ahorita lo checamos modelo 2007 tres filas está bien en seis cilindros y está cuánto vale joven 78 mil pesos tres filas ok escucharon al camarada mira color bien cerecita platón country bonita familiares también ya se la saben amigos si quieren regularizar en león directamente en el tianguis hay una persona que se encarga de regularizar y ni siquiera tienes que llevarlo a la frontera ni nada por el estilo pues ahí está mira completamente eléctrica en piel asientos eléctricos también de este lado mira qué les parece camaradas si jolera nada más chuleta bonita es muy preciosa y hermosa pues ahí está vamos a pedir el número de teléfono a ver si no lo pueden dar joven algún número de teléfono por favor 462 287 11 59 muchas gracias señor pues ahí está ahí tienen estas tres sugerencias ya en caso de que te interese alguno a comunicarse de volada antes de que te las ganen seguimos mira está me llamó la atención es una force skate que modelo es amigo y cuánto estás pidiendo es modelo 2011 y están pidiendo 98 mil pesos al trato todavía camarada bueno la voy a grabar un poquito va ahí está mira la force skate modelo 2011 ah bonita mira a estas pinches camionetas la neta que todas están pero bien bien bonitas llantitas nuevas trae sus rines originales interiores bien chingón mira qué bonito color camel asientos en tela asientos eléctricos dos filas amigos bonita ahí está otra sugerencia también la force skate manos al volante automática y mantiene su estéreo original que obole ahí está vamos a pedir el número de teléfono tienes algún número de teléfono amigo me comenta el camarada que no tiene número de contacto pero de igual forma te puede lanzar lo que es aquí al tianguis buscarlo en la entrada y pues ahí está luego luego amigo muchas gracias seguimos no manches aquí pero un chingo de camiones y mira quizás está colorado también está bien bonita qué modelo es la colorado amigo y qué oye cuánto estás pidiendo ok fíjate es modelo 2005 están pidiendo 130 mil pesos por la colorado doble cabinita 4x4 le funciona bien y todo perfecto tienes algún número de contacto joven bueno pues vamos a grabar un poquitín en lo que nos dan el número de teléfono a veces las personas de repente no lo tienen a la mano pero bueno mira se las vamos a grabar de volada para que la vean como les comento doble cabinita la colorado ya escucharon el precio y el modelo camaradas y ahorita nada más que me den el número de teléfono por si sale algún interesado qué número es amigo 4 6 2 2 35 12 34 bueno ahí está ya escucharon el camarada ahí está el número de teléfono si te interesa tardó un poquito darnos el número pero bueno ahí está ahí está acá tenemos más opciones amigos mira aquí está esta silberado que modelo la silberado a los de ustedes bueno ahora le pensé que era de ellos mira aquí está cuánto vale la silberado amigo de aquí 168 que modelos 2008 168 2008 también tienes este ok este que es un jet y tabla que modelo es y cuánto vale señor 115 mil pesos 2013 ok ahí está mirando sugerencias también aquí como les comentaba encuentras camionetas encuentras carros encuentras de tocho morocho gracias señor bueno pues vamos a ver qué más sale por ahí fíjate que hay muchos carros pero no están los dueños arriba de ellos y no puedo pedir la información nada más están ahí como que los dejaron no sé qué esté pasando pero vamos a ver si encontremos más personas por acá de este lado mira y aquí está esta tacoma también chingón salta mira qué bonita tacoma doble cabinita mira qué bonita qué modelo es y cuánto vale joven 2005 en 180 mil pesos amigos ahí está la tacoma mira dos mil cinco ciento ochenta y cinco mil pesos muchas gracias amigo pues ahí está mira nos brincamos de una vez a esta también es una mazda no sabes de quién se está mazda bueno es mazda cuánto vale amigo 95 mil pesos modelo 2004 ahí está mira la mazda cabinita y media también bonita y obole no te digo que aquí lo que más hay es camioneta lo que falta no más es la gente la gente que se venga directamente con los murlagos y a comprar amigos bueno pues ahí está seguimos amigos seguimos en la búsqueda de los carros camionetas americanas no se les olvide amigos por favor suscríbanse al canal activen la campanita regalen un like no la chinguen suscríbanse es gratis completamente gratis mira vamos a voltear aquí la camarita aquí tenemos otro bus bag en americano que modelo es y cuánto vale joven que dos mil doce y están pidiendo 115 es un pasado verdad pasa que ovole ahí está mira tienes algún número de contacto jovenazo perdón ocho cuarenta y uno ciento treinta y dos noventa treinta y siete esa oye escucharon el número de teléfono y esperando el modelo también ahí está luego luego para que se comuniquen con el camarada irás está bonito también automático mira asientos en piel asientos eléctricos mandos al volante pantalla quemacocos y toda la cosa ahí está ya se bajó el camarada se chivió está bien no no pasa nada no pasa nada bueno mira lo que me encontré por acá es una forf 150 pero cheque qué bonita está perronzota mira vamos a preguntar cuánto piden por ella joven cuánto vale amigo 195 qué modelo es 2010 va muchas gracias ya la tienen mira doble cabenita también llantas buenas todavía rines de aluminio la tienen mira ahí quédate joven no más le voy a dar una visita de burlada la más equipadita es que la versión lariat la lariat y 4x4 está tienes algún número de contacto joven por favor ocho cuarenta y uno ciento trece seis dos siete dos bueno pues ya escucharon al camarada si les interesa para que se comuniquen de burlada gracias joven está bonita es está pero bien bien bonita hasta me gustó para ponerla y en la portada del vídeo está bien bonita pues ahí está si te interesa para que te comuniques ahí con el amigo vamos a ver qué más encontramos amigos vamos a ver qué más sale por ahí hay demasiado demasiado por aquí por allá de qué lado está completamente tapizado de camionetas amigos pues ahí está seguimos seguimos amigos mira aquí ya le dimos lo que es la vuelta de este lado hasta aquí llega vamos a dar la vuelta y vamos a caminar todo de ese lado para ver qué más podemos encontrar aquí en el tianguis de irapuato amigos ya se la saben si van a venir traigan un sombrerito una agüita o algo porque la neta que el sol está bien bien carambol hace colorado mira también está bonita no hay nadie que nos dé informes mira está bien chingón este masdita mira más da tres vamos a ver no me equivoco está bonito mira americano también vamos a preguntarle que el camarada cuánto están pidiendo por esta chuletona mira y está más a tres americano como les comentaba amigo cuánto estás pidiendo y qué modelo es 2012 y está pidiendo 90 mil pesos si quiere que desea no va a salir en el vídeo nada más para que la gente pueda ver el interior ahí viene con su transmisión automática mandos al volante mantiene su exterior original asientos en tela pero bien bien trataditos tienes algún número de contacto amigo no tienes bueno igual ya comentó el camarada que no tiene ningún número de contacto pero ya saben les he dicho una alguna y otra vez si les interesa para que se vengan y lo busquen mira está bien bonito y para el precio está toda madre mira no mamá que bárbaro hay de tocho morocho mira nada más esta toyotita mira qué bonita también está una tundra cuánto vale este amigo cuánto vale este amigo cuánto perdón 410 qué modelo es ok ahí está bueno pues se me hace un poquito elevada para el no ser americana pero bueno pues hay hay de todo como les comentaba hay de tocho morocho otra colorado mira de este lado pero no hay nadie que nos dé informes vamos de este lado a ver si lo podemos caminar y a ver si podemos encontrar un poquito más de gente que nos pueda dar informes mira aquí está esta frontier también americanita mira doble cabinita bonita cuánto vale esta amiga 2010 168 mil pesos muchas gracias nos encontremos con otra de las preferidas una colorado modelo 2006 se están pidiendo 95 mil pesos por la huereja mira la tienen llantitas no manches aquí lo que tienen es lo que he visto todas las camionetas traen llantas nuevecitas mira está bien bien bonita automática interiores en tela trataditos vídeos manuales mira qué bonita camioneta para la chamba amigos para el jale si te la quieres llevar para león o algo así por el estilo fíjate el precio 95 mil varitos que vendes fruta que vendes verdura que vendes tacos o algo esa es la camioneta ideal ya saben la dinámica en caso de que la quieras regularizar en león ahí tenemos una persona que te hace todo el trámite pues ahí está vamos a pedir un número de teléfono que número de teléfono tiene amigo 868 304 83 21 muchas gracias amigo que tengan suerte pues ahí está si te interesa llámales gracias cuídense bueno pues seguimos seguimos en la búsqueda y aquí está mande a ver dice acá el camarada a ver que quiere mandar un saludo para quien señor para vallermoso donde queda eso en vallermoso tamaulipas bueno ya escucharon al camarada un saludo hasta tamaulipas de verdad que sí bueno tamaulipas sale pues que tenga un buen día amigo suerte sale ahí está ahí van a salir en el vídeo los camaradas que quieren mandar un saludo hasta tamaulipas le mandamos un saludo a toda la república mexicana parte de eeuu centroamérica sudamérica todas las personas que nos ven autos blogs león amigos muchas gracias por ver mi contenido y pues qué chingón que se están suscribiendo al canal el canal van aumento gracias a ustedes nada más nos encontramos también una persona que quiere mandar un saludo para quién es autoplaza carrera morelia michoacán morelia vienes de morelia tú qué onda que bien que bien mira aquí tenemos gente de todo les comentaba que viene gente de otras entidades no nada más aquí de guanajuato yo por ejemplo vengo de león pero por ejemplo aquí los camaradas vienen de de morelia pues muchas gracias por venir y ojalá ya compraron algo qué onda ya está bien qué bueno dale pues saludos cuídense ahí está ahí está mira vamos a brincarnos ahí está de una vez qué bonita mira está rojita rojelia qué modelo es esta amigo cuánto vale dos mil cinco cien dos mil cinco ciento veinticinco mil pesos ahí está que obole está bien en transmisión estándar vidrios manuales hay sus lucitas de aire también asientos bien originalitos también trataditos mira ahí se ve el trato que le da la gente a los carros mira está pero bien bien perrona perfecto qué obole pues ahí está nada más están que salga el gallo de volada que se comuniquen ahí tienes algún número de contacto joven para esa qué número es 462 190 96 16 qué obole ahí está para que se comuniquen directamente porque si no se las ganan gracias amigo pero bueno un ladito de la rojelia luego luego a un ladito de esta mamaloncita nos encontramos con este honda acor qué modelo es amigo 2015 cuánto vale este muñequín 150 varitos 150 varos fíjate ahí está el hondita acor mismo número de teléfono ya en caso de que te interese ya sea lo que es el acor o la camioneta roja es la colorado verdad para que te comuniques ahí directamente con el dueño mira está perrón ese también ya saben que honda es 100% garantía amigos qué obole está bien tratadito mandos al volante mira perrones pinches carros amigo muchas gracias aquí lo que hace falta nomás es lana me cae que si tuviera un chingo de billetes me compraba unos 4 o 5 camionetas de esas o un carrito la neta que están bien a mí en lo personal no se me hacen caros porque mucha gente por ahí nos comenta este no es que están bien caros que para ser americanos sin regularizar a mí la neta a mí se me hacen bien se me hacen a buen precio más lo que vas a pagar por la regularización allá en león están a toda madre segundo lunes aquí en el tianguis de Irapuato amigos hay de tocho morocho mira camionetas también es uv gmc denali por f-150 no 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 está pero lleno lleno aquí también hay lugares donde tú puedes comer puedes llegar te puedes alimentar tacos aguas refrescos no sé si vendan cerveza creo que aquí no permiten la cheve pero aquí venden de todo mira hasta juguetes perfumes tenis de todo saludos señores saludos bueno pues ya casi llegamos allá a la entrada vamos a ver si ya podemos grabar algunas dos tres camionetillas más amigos hasta que chingona silverado pero no tiene el precio también chinga bueno mira pues ya casi casi para finalizar nos encontramos con esta nissan frontier modelo 2000 doble cabina mira nada más chuletona americanita recuerden sin regularizar amigos que ovole pues ahí está otra sugerencia otra de las consentidas cuánto me dijo el precio de esta camarada 110 mil pesos automática viene con vidrios eléctricos bolsas de aire también automátiquita mira que ovole perroncita y mamaloncita está bien está con quemacocos mira también de este lado cuatro puertitas y lo que les comento pues ahí está mira luego luego estas camionetas tienen prácticamente dos usos ya sea para trabajar o de igual forma la puedes ocupar para para la familia tienes algún número de teléfono jovenazo qué número es 841 103 04 01 muchas gracias carlos bueno pues ya escucharon allá el carlangas ya si te interesa para que te comunique está bien bonita esta camioneta 110 mil pesos modelo 2000 pero está bien bonita la nissan amigo muchas gracias al trato todavía negociar órale pues bueno si te interesa llámale ya la pueden ahí negociar un poquitín de todos los carros amigos de todos nada más que les digo que no hay gente no hay gente quien nos pueda dar informes sobre estas pero bueno ya está también silberado bonita y bueno pues aquí está lo que es la salida aquí ya prácticamente ya llegamos entonces este vamos a ver si podemos grabar alguna que otra más camionetilla ya para finalizar aprovechar el viaje hasta acá ahí está de tocho morocho cuánto traes esta amigo 85 mil pesos fíjate está bonita qué modelo es la escape 2006 fíjate 2006 están pidiendo 85 mil pesos por la escape una similar a la que yo tengo estas están pidiendo 85 mil pesos modelo 2006 pues ahí está otra otra de las SUV y aquí es donde la gente entra aquí es donde les cobran prácticamente entran por este lado y pues ahí está qué obole mira esta bonita saludos amigos saludos autosblocks león gracias pues ahí está ahí está bueno mira pues ya casi ya para finalizar amigos me encontré también con esta coloradito chevro de colorado modelo 2004 y están pidiendo 105 mil pesos mira chingona así con su burrera de este lado bonita imponente su pinturita original llantas bien todavía se ve buena mira la camionetita viene con vídeos eléctricos interiores trataditos bien entera trae sus asientos originales todavía amigos su tablerito completito bolsas de aire no están reventadas esta únicamente viene de este lado mira qué tal aquí le puedes meter tranquilamente dos personas y dos más aquí cuatro personas para la chamba amigos tus asientos mira nada más perroncitos y bonitos esta viene con todo y herramienta dice el patrón nada no es cierto pues ahí la tienen mira la colorado 105 mil pesos modelo 2004 amigos ahí la tienen tienes algún número de contacto joven qué número es 894 105 70 99 órale pues ahí está ahí está hay tacos ahí tienen el número de teléfono ya saben si te interesa comunicarse con el camarada ok amigos bueno pues con esto nos despedimos llegamos al final al final de un vídeo más de autos blogs león aquí su amigo parito desde Irapuato guanajuato nos vamos a echar una vuelta el próximo día lunes para ver qué podemos encontrar un poquito de variedad camionetas carros SUV de todos los que podamos encontrar entonces nos vemos en el siguiente vídeo de autos blogs león muchas gracias y jueguémonos y jueguémonos y jueguémonos Gracias.